No importa el día donde tiramos negra maldad Preciosa será sin pantera, sin la luz Preciosa, preciosa, preciosa Que este se fue a gustes Música 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 Estamos aquí en el camino a las Picujas, en Río Grande, gente. Otro portón que va para abajo. Son 14 portones ilegales que están aquí. Los residentes de cada camino han cerrado los caminos, los accesos a la playa, aquí con la corilla del campamento erizo. Estamos divididos en grupos, unos están allá abajo trimeando el camino y el otro estamos aquí quitando puertones. Pártese abajo. No, 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 no. Cuidando te pilles. Hasta ahí se deben de tumbar. Pues vamos. Vamos a ver, chau. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ete!